Enfermería en el cuidado de la salud mental y psiquiatría. En este curso, los estudiantes examinarán la evolución histórica de la enfermería psiquiátrica, sus conceptos teóricos básicos y la salud mental. Los estudiantes examinarán las responsabilidades profesionales y ético-legales en el cuidado integral de enfermería con un enfoque en la salud mental en los niveles primario, secundario y terciario. Aprenderán a tener una buena comunicación terapéutica con el fin de establecer relaciones efectivas con los clientes en el cuidado de la salud mental. Además de esto, integrarán el proceso de enfermería en el manejo de los desórdenes comunes de la salud mental y psiquiátricos.